PINDEL de José Eustacio Rivera Lloro porque mi herida va cediendo al olvido. Cuando se cierre, ¿cómo te podré recordar? Amé en ti la congoja del ensueño extinguido, y hoy declinas, estrella que se apaga en el mar. Otra ya me ha besado con su labio encendido, y como tú, adormece los ojos al besar. Tu mismo olor, tu misma caricia en el oído, como por ti algún día, por ella he de llorar. Y otras vendrán, y en todas perderé lo que espero. Por fin, sólo una tarde sentado en mi sendero, esperaré la novia de velo y antifaz. Pensando en ti, con ella celebraré mis bodas, y marcharemos luego, como lo hicieron todas, por la ruta que nadie desanduvo jamás.